Primera vez que una televisora extranjera es llevada a juicio en los Estados Unidos con los cargos contra de Gloria Trevi por difamación. De lo que se vienen estos meses, porque la cantante mexicana Gloria Trevi está que arde. Y no me refiero a su bello cuerpo que tiene a sus 56 años, sino está que arde de rabia por la televisora TV Azteca y la conductora que todos conocemos, la de la ventanita, Patti Chapoy. Y es que ahora ha salido la noticia de que se nos viene juicio en Estados Unidos por la difamación que lleva Gloria Trevi consigo desde hace 15 años. Pero de seguro estás confundida. ¿Alegrarse o asustarse? ¿Cómo es que ha llegado a este extremo la cantante? Pues simple. Desde hace muchos años nos topamos siempre muchísimo hate hacia la mexicana que saca nueva canción, Pum, Hey. Que viene a una ciudad a dar un concierto, tómala, otro hate mi reina. Y así viene acumulando muchas piedritas que ya hasta puede hacerse un camino. Porque los mexicanos no olvidan nadita. ¿Te sabes de qué hablo? Fue la década de los 2000's cuando Gloria Trevi fue encarcelada por presuntamente ser cómplice de su entonces productor y pareja Sergio Andrade. Un nombre muy polémico por la t*** de persona. Claro que en esos años, uff, cómo la reventaban a Trevi porque no la veían como víctima del productor. Al contrario, veían que Trevi era el gancho que utilizaba para contactar a todas estas jovencitas que le prometían ser famosas, ser exitosas a tal punto de tener el peso que tiene Gloria Trevi. Porque todos sabemos que cuando escuchamos Gloria Trevi, sabemos que es una grande. Tremendo lío. Y es que a pesar de haber estado por casi siete años en prisión, fue absuelta de los cargos de los abusos, secuestros y tratados de personas según la justicia mexicana en el año 2004. Y desde entonces, en la opinión de la cantante, la televisora junto con su periodista le hacían la vida de cuadritos. Pues la conductora la lastimaba y la difumaba con sus comentarios e injuría, lo cual para la mexicana le afectaba mucho, no solo moralmente, sino la principal que todo famoso persona ordinaria necesita y ambiciona. Dinero. Pues, pues monetariamente le ha afectado a su vida, cancelándole sus contratos comerciales y futuros proyectos. Aunque la televisora y la periodista se encuentran defendiendo su derecho a la libertad de expresión. Aunque con estas evidencias están sucediendo cosas raras en el programa Ventaneando, pues Patti Chapoy estaría dejando la conducción e incluso se rumorea de que el programa le van a dar de baja, supuestamente por bajo rating. ¿Será que es verdad que le van a dar de baja el programa por bajo rating o es un castigo hacia la periodista? Hmm, pero para Trevi no es suficiente esas excusas de defensa. Por eso es por lo que desde hace años está en demanda con ellos y busca resarcir los daños ocasionados durante dos décadas. Este caso de juicio contra una televisora extranjera es la primera en la Corte de Texas y realmente no se trata en contra de ir por la libertad de expresión, sino en contra de campañas de difusión y manipulación del público. Por ello, Gloria Trevi busca el money money de 20 años en daños de imagen y no se va a dejar. ¿Y tú seguirás todo este juicio de Trevi contra la televisora? Uy, 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 ¿cómo es que acabará toda esta polémica? ¿Qué estará pensando Patti Chapoy? Pero no te preocupes que nosotros te vamos a seguir informando de todo lo que suceda apenas salgan las noticias del horno.